Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Conexión Madre. Hoy hablaremos sobre la mandala terapia y sus beneficios. Aunque lleva siglos entre nosotros, en los últimos años se ha convertido en moda. Es que los mandalas están por todos lados, aparecen en la propia naturaleza y toman la forma de objetos cotidianos como posavasos, cojines, cuadros, joyas, colgantes, etc. También encontramos libros, cursos y talleres de creación de mandalas. Quienes practican este arte milenario aseguran encontrar una nueva sintonía con el orden natural y un mayor equilibrio y bienestar gracias a sus virtudes terapéuticas. ¿Pero por qué nos atraen tan poderosamente estas formas geométricas, estos patrones, formas y colores? Iniciaremos conociendo qué es un mandala, qué significa, las ventajas y beneficios de colorear un mandala, quién lo popularizó y en qué casos se recomienda como terapia. Y también cómo se recomienda pintar un mandala. La palabra mandala procede del sánscrito clásico y significa círculo y se le traduce de diferentes maneras. Las más comunes son círculo sagrado, recipiente de esencias, totalidad, el absoluto protector sagrado talismán. Las mandalas son para el mundo hinduista y budista la representación pictórica del viaje vital, tal como lo concebimos del cosmos, de la eternidad o del propio ser humano y su estado psicológico. Entonces, ¿qué es un mandala? Es básicamente un diagrama de forma circular, usualmente decorado con imágenes de diferentes formas y colores que varían dependiendo del origen cultural de quien los crea. En el Tíbet, donde este arte florece con más fuerza debido a su atmósfera tan espiritual y es por ello que allí encontramos la mayor cantidad y variedad de mandalas. Entre los beneficios de los mandalas, podemos entonces decir que colorear mandalas es una acción manual en la que los pensamientos se liberan, la mente se despeja y logramos conectarnos con nuestro corazón. Esta actividad nos transporta hacia nuestro mundo interior, facilitando la calma interior, la quietud y el silencio de las preocupaciones de nuestra mente. Los mandalas están siendo utilizados por la medicina como una herramienta alternativa de sanación. ¿Cómo lo llevamos entonces a la práctica? Cada mandala debe ser elaborado desde un inicio como una intención específica, bien sea ahondar en el dolor, liberar tristeza, sentir la paz, etc. Esta intención se debe tener presente antes de comenzar con la actividad. Por tanto, lo primero es organizar los pensamientos alrededor de la intención a tratar. Antes de iniciar, es importante elegir el modelo que más nos atraiga o que nos inspire a la persona que lo va a realizar. Además, es seleccionar los materiales que vas a utilizar si quieres usar lápices, lápiz de color, acuarela, etc. Acá realizo un pequeño paréntesis para contarte quién fue una de las personas que popularizó los mandalas como terapia. Se cree que Carl Jung fue quien despertó en Occidente el interés por los mandalas orientales, ya que los consideraba como una expresión del yo inconsciente y los utilizó en psicoterapia para ayudar a sus pacientes a ordenar su caos interior. El propio psiquiatra se entregó a la práctica diaria de la creación de mandalas, asegurando en sus escritos que pintar mandalas aporta paz y tranquilidad, además que arroja luz sobre la oscuridad de nuestra mente. Y pues actualmente se continúa utilizando como terapia alternativa. Los mandalas se utilizan entonces como una vía para llegar al inconsciente y llevar al exterior esas emociones y pensamientos que muchas veces ignoramos. También sirve como una herramienta de trabajo interior y nos ayuda entonces a equilibrarnos en los planos mental y emocional. Como cualquier expresión artística y en el caso de la creación de mandalas, se suma a el trabajo espiritual a través de la atención plena, la meditación activa, que con la práctica ayuda a generar armonía, paz y equilibrio interior. Además, pintar mandalas tiene otros beneficios como la reducción del estrés, desarrollo de la imaginación, creatividad, mejora la concentración, la disciplina, la precisión y la flexibilidad. También se desarrolla en los pacientes como una ayuda en los procesos de curación de diversas patologías físicas. Así que los mandalas son una herramienta que nos permite entrar en un proceso de meditación y acción con el fin de aquietar nuestra mente y escuchar verdaderamente nuestro corazón. Son una fuente infinita de sanación y armonización que permite transmutar las emociones. Los mandalas, también un dato importante, se dice que es un recurso para armonizar también nuestros chakras y que sirve para ahuyentar maleficios y atraer prosperidad y abundancia en los negocios donde se trabaja habitualmente con mandalas. Ahora sí, después de este paréntesis, continuamos con la forma de colorear los mandalas. Hay que comenzar coloreando los mandalas sin pensar mucho en cuál va a ser el color adecuado a utilizar. La selección de los colores debe ser instintiva. Luego que se comienza la obra, un color invita a otro y así irán surgiendo naturalmente. Cuando se ha terminado de colorear la mandala, se recomienda observarla y sentir su energía. No existe una forma correcta o incorrecta de crear un mandala. Así que acá nos puede surgir otra duda. ¿Quiénes pueden utilizar esta técnica de los mandalas? Pues puede ser utilizada en niños, adolescentes y adultos. No hay límite alguno. Este arte se convierte en un instrumento accesible entonces para cualquier persona. Eso sí, recuerden que el uso de terapia con mandalas se plantea como un complemento a las demás técnicas establecidas para abordar las situaciones en cada caso. Colorar mandalas es una ayuda entonces que permite a la persona drenar todas sus emociones, centrarse, tranquilizarse, conocerse a sí mismas y a desarrollar la paciencia. Todas estas cualidades son esenciales en el proceso también de duelo que ahí se utiliza muchísimo también en esta práctica. Pero bueno, ya como para ir cerrando, si aún te preguntas cómo pintar mandalas, la única regla es permitirse libertad creativa y dejar fluir la imaginación. Puedes también, para ayudarte en este proceso, poner una música que sea relajante, estar en un lugar cómodo y lo más importante, tener ganas de desconectarte de todo. Simplemente eso es lo que necesitas. Se puede pintar mandalas en grupos o en solitario. Lo que sí se recomienda es que no se empiece un mandala nuevo sin haber finalizado el anterior, aunque no es preciso terminarlo en el momento. Si se desea un efecto de relajación, es mejor elegir figuras que sean amplias y sencillas. Y si lo que se busca es aumentar la concentración, es preferible optar entonces por figuras más complejas y con mayor número de detalles. Y en cuanto al uso de los colores, también es totalmente libre. Este tema me pareció bastante interesante y vale la pena ponerlo en práctica y dejar fluir todas nuestras emociones. Y ver qué tal te resulta. Como siempre te digo, lo más importante es que estos tips te sean de muchísima utilidad y los pongas en práctica. Si ya has utilizado esta técnica, déjenmelo saber acá en los comentarios o si ya habías escuchado hablar de ella o si lo vas a poner en práctica. Pero bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.